Vamos a seguir la historia de Merlina. Ella no pudo estar en una escuela normal y sus papás la enviaron a nunca más. Esta es una escuela de monstruos, donde va a tener que resolver muchos asesinatos y un misterio que involucró a Homero y a Morticia hace 25 años. En Merlina vamos a ver una historia un poco diferente de Los Locos Adams porque aquí el personaje principal es Merlina. Toda la familia no es importante, o sea, van a ser como cameos en la serie pero la historia principal es de Merlina. La verdad esta es una apuesta de Netflix que me gustó mucho porque vemos algo diferente a lo que ya conocemos de Los Locos Adams. Vamos a ver nuevas cosas y muchos nuevos personajes. Así que antes de ver el video yo les recomiendo que vayan a ver la Netflix porque este es un resumen y aquí me salto muchas cosas. Y si quieren saber cuáles van a ser los próximos videos me pueden ir a seguir a Instagram que ahí les aviso y hago encuestas de cuáles quieren que sean los próximos videos. Y también va a haber unas grandes noticias la próxima semana y solo las voy a decir por ahí. Así que si quieren seguirme aquí les dejo la cuenta y ahora ya los dejo con Merlina. Vamos a seguir a Merlina que se encuentra su hermano Pericles encerrado en su casillero y gracias a una visión se da cuenta que los matones de la escuela le hicieron bullying. Así que lo mejor que hace es ir a la alberca y le suelta dos bolsas llenas de pirañas para vengarse. Así que después de esto Morticia y Homero que son sus papás deciden que lo mejor es enviarle un internado para niños especiales. El lugar donde ellos se enamoraron cuando eran jóvenes. Cuando llega a la escuela Merlina conoce a la directora Larissa. Ella era compañera de su mamá en el pasado. Así que la recibe y le presenta a su nueva compañera de cuarto. La alegre y colorida Enid. Todo lo contrario a Merlina. Obviamente ella se quiere ir a toda hostia de ahí. Pero poco a poco va descubriendo que hay muchos grupos de amigos. Como los vampiros, las pieles y las escamas o sirenas. Así que ella mejor se despide de su familia y Morticia le advierte que no va a poder escapar de ahí. Así que le regala un collar con sus iniciales. Le deja una bolsa de cristal para hablarse y le suelta dedos para que la vigile de cerca. A todo esto, el Sheriff Donovan encontró el cuerpo de un joven que fue brutalmente asesinado en el bosque. Y él cree que todos los asesinatos que ha habido están relacionados con el internado. Más tarde Merlina conoce a Marilyn. Ella le regala una flor negra. Le dice las reglas de la escuela y le cuenta que en el pueblo más cercano no tratan bien a los estudiantes de nunca más. Al día siguiente en la clase de esgrima Merlina decide retar a la líder de las sirenas, Bianca. Y todos pensaban que iba a perder. Pero Merlina lo sorprende con sus habilidades de combate y ya al final se pierde. En la enfermería Merlina conoce a Rowan. Un niño tímido y asmático que no tiene ningún amigo. Y ya cuando sale, casi la aplasta una gárgola. Pero Javier le salvó la vida. Y lo mejor de todo es que los dos se conocieron cuando eran niños. Y ella lo había salvado cuando jugaban a las escondidas. Ya que él se había escondido en el ataúd de su madrina y estaba por ser enterrado vivo. Más tarde Merlina descubre a Dedos. Así que lo amenaza con encerrarlo para siempre a menos que le jure la lealtad eterna. Y obviamente Dedos acepta. Al día siguiente Larissa la lleva a su sesión de terapia con la doctora Valerie. Ella le habla sobre la relación entre los libros que escribe y su propia vida. Ya que plana convertirse en una escritora exitosa. Lo malo es que ningún editor quiere publicar sus libros porque son muy extraños. Entonces Merlina finge ir al baño y aprovecha para escapar por el pueblo. Pero aquí choca con un hombre y vuelve a tener una visión extraña donde ve un crimen. Después llega a una cafetería y aquí ayuda a un tipo llamado Tyler con su máquina de café. A cambio de esto la va a llevar a la estación de tren más cercana. Así que Merlina lo va a esperar. Pero en ese momento tres niños vestidos de peregrinos la molestan por ser de nunca más. Entonces Merlina los enfrenta y les da putazos así como le enseñó su tío. ¡Qué femenina! En ese momento llega Larissa para llevársela. Y cuando Donovan escucha que es una Adams le dice que su papá debería estar preso y la va a estar vigilando. En el camino de regreso Merlina ve el accidente que vio en su visión. Y después de tocar el violonchelo para sentirse mejor descubre que Nid no se desarrolló completamente como un lobo y tiene miedo de terminar sola por esto. Entonces Merlina le cuenta que cuando tenía seis años unos niños aplastaron a su escorpión mientras los sacaba a pasear. Así que después de enterrarlo juró que nunca más iba a volver a llorar. A todo esto Dedos va con Tyler para pedir que llame a Merlina y él acepta ayudarle a escapar durante el festival de la cosecha. Pero Larissa la estaba observando muy de cerca. Ahora mientras el Komodo 3000 explota Tyler le da el archivo policial de Homero a Merlina. Ahora deben escapar de los que les dio putados en la cafetería. Entonces vuelve a tener una visión sobre un libro un cuervo fuego y un crimen que relaciona a Rowan. Así que se va toda hostia atrás de él. Ella le dice que está en peligro pero él la sorprende atacándola y le revela que fue el quien trató de matarla con la gárgola ya que aparece un terrible dibujo que hizo su mamá vidente 25 años antes. Ella le dijo que tenía que detener a la niña del dibujo antes de que destruyera la academia pero en ese momento un monstruo gigante lo detiene y lo lastima hasta acabar con él de una forma brutal. Al final el monstruo ve a Merlina fijamente y se va. Más tarde habla con sus papás y les admite que la academia le encanta ya que en una semana descubrió que su papá podría ser un asesino se salvó de que la mataran dos veces se dio cuenta que puede destruir la escuela y fue salvada por un monstruo. Ahora el sheriff visita nunca más porque sabe que un estudiante fue responsable de la muerte de Rowan pero Merlina intenta convencerlo de que fue un monstruo. Después le pide hablar a solas con él para revelar que alguien intenta encubrir lo que pasó con Rowan ya que no se encontró ninguna evidencia del asesinato. En ese momento Rowan aparece enfrente de ellos como si nada le hubiera pasado y deja en shock a Merlina. Ahora todos creen que ella lo inventó todo excepto Tyler con quien cada vez tiene más química. Esa noche Merlina encuentra una extraña marca en el dibujo que le mostró Rowan y cuando intenta hablar con él Larisa le revela que fue expulsado y ella descubre que empezó a tener visiones como su mamá por eso le obliga a notarse en algún club de la escuela para mantenerla vigilada. Entonces se mete al coro quien es dirigido por Bianca. Ella le cuenta que después de verla desmayada corrió a contarle a Larisa ya que no confía en la policía. Después va con Javier y le cuenta que la última vez que lo vio fue en el festival mientras Larisa no le quitaba los ojos de encima. También intenta hablar con Rowan pero este se sube al carro de la señora Turnhill y se va sin decir nada. Entonces Dedos lo sigue hasta la estación donde en uno de los baños sale con un cuerpo totalmente distinto y esto lo confunde de una forma brutal. Pobre Dedos. Al final nos damos cuenta que Larisa tiene la habilidad de cambiar de forma y es la responsable de encubrir el asesinato. Ahora mientras están en clase Merlina desafía a Bianca con su conocimiento avanzado y ella se empieza a sentir algo celosa. Unas horas después va a hablar con Dedos. Le confiesa que siente que va a ser responsable de algo terrible. Ella no quiere que eso pase. Entonces regresa a la escena del crimen de Rowan. Aquí Tyler la salva de ser descubierta por su papá y también se entera que el monstruo salvó a Merlina. Aquí ella toca los lentes y tiene una visión donde Javier discute con su amigo de cuarto. Rowan lo ataca y vuelve a aparecer el libro de la sociedad de la noche oscura. Después se van a la biblioteca. Aquí Marilyn le cuenta que el símbolo del libro pertenece a una sociedad estudiantil que se disolvió hace años. Más tarde Merlina se infiltra en modo sigilo al cuarto de Javier. Ahí encuentra una máscara abajo de la cama de Rowan y ahora se tiene que esconder porque Bianca llegó para hablar con Javier. Aquí se da cuenta que los dos fueron novios en el pasado y que Bianca arruinó el equipo de Nita antes del torno de botes de mañana. Cuando regresa a su cuarto ve que Nita está llorando por perder a una de sus compañeros de equipo. Así que Merlina decida ayudarla y va a humillar a Blanca en venganza por lo que le hizo. Al día siguiente se viste con el uniforme de los gatos negros para la copa Edgar Allan Poe. El ganador va a tener algunos privilegios especiales. Así que la carrera empieza y Bianca usa una de sus sirenas para hundir uno de los botes. Merlina se da cuenta y le lanza una red para atraparlo. Cuando llegan a la tierra ella corre a buscar la bandera mientras Nita arruina el bote de otro equipo. Cuando Merlina toca la bandera tiene una visión que la desmaya y la transporta a una dimensión donde una niña le dice que ella será la clave. Ahora despierta pero regresan con desventaja y el bote del equipo de Javier se arruina por Enid y la final está entre el equipo de Bianca y los gatos negros. Así que Merlina activa sus armas pero la sirena los empuja lejos. Entonces Dedos las defiende y las niñas logran lastimar el bote de Bianca y al final ganan la carrera. Más tarde en la ceremonia Merlina encuentra una estatua de Edgar Allan Poe y descubre el símbolo del libro en sus misiones pero Enid la aleja de ahí y Larisa le cuenta que la última vez que la residencia Ofelia ganó la copa fue Morticia al frente del equipo y ella fue la copiloto. Y en la noche Merlina resuelve distintos acertijos en la estatua del escritor y activa una entrada secreta hacia una biblioteca secreta que contiene una foto de sus papás. Cuando estaba guardando el libro de sus visiones alguien le pone una bolsa y la secuestra. Ahora Merlina despertó amarrada por Bianca y todo el grupo de los oscuristas y nos damos cuenta que reabrieron la sociedad secreta después de la desaparición de un normie. Así le dicen a la gente normal. Ah caray. Y en resumen Larisa le invita a unirse al equipo pero tiene que mantener esto en secreto. Solo que Merlina rechaza unirse y se va decepcionada de no haber descubierto una interesante. Después abre el libro que se robó y ve que comparte el fin de la escuela con un peregrino del pueblo. Al día siguiente la academia sale de excursión al pueblo para conectar con la gente de ahí y Javier le revela a Merlina que el libro que le robó lo había visto en el escritorio de Rowan ya que se lo había llevado cuando lo echaron los oscuristas. Cuando le preguntó sobre eso él se volvió loco y lo aventó contra el muro con sus poderes. Además le dice que el peregrino del dibujo es Joseph Braxton el papá del fundador del pueblo y del parque temático Mundo Peregrino. Ahora el alcalde Walker habla con Donovan para decirle que el pueblo se sostiene gracias al aporte económico de Nunca Más por lo que deben recibirlos con amabilidad. Merlina visita Mundo Peregrino y es obligada a trabajar como voluntaria. También vemos que Neat está pasando el tiempo con Ajax el que le gusta. Luego Merlina se infiltra en el centro de culto de Cranston donde ve a la chica rubia de sus visiones sosteniendo un libro negro. A todo esto Enid se entera que Javier tiene un lado oscuro que nadie ve. Tal vez es porque su papá sea famoso y se siente presionado por él. Además descubre que Ajax es una gárgola una criatura con la habilidad de convertir a la gente en piedra y los dos quedan en una cita para esa misma noche detrás del invernadero. Ahora Merlina va a la cafetería para averiguar más sobre el lugar de culto original del siglo XVII y Taylor le cuenta que lo único que queda son sus ruinas en el bosque. Ella va hacia allí con dedos se deshace de un vagabundo y tiene otra visión del pueblo original acechando a la niña rubia. Ella se llama Goddy Adams y es acusada de brujería. Cranston la declaró culpable y la mandó a la hoguera. Goody dice que es inocente pero Cranston está decidido a limpiar el nuevo mundo de todos los excluidos. Así que la encierra en el lugar de culto le prende fuego junto con su mamá y los demás excluidos. Goody logró escapar y juró vengarse de los peregrinos mientras Cranston es testigo de todo esto. Cuando despierta Merlina le cuenta a dedos que Goody Adams es su antepasado de hace 400 años pero en ese momento llega el monstruo. Ahora ella sigue sus huellas y cuando cambian se da cuenta que la bestia es humana. ¿Qué carajo? En ese momento aparece Javier. No le cree nada ya que las huellas se borraron por la lluvia y le cuenta que su papá es psíquico y por eso sabe que las visiones que tiene Merlina no son de confianza y esto es porque pueden pasar gracias a sus emociones. Cuando termine el día ella promete vengarse de Cranston por lo que hizo y justo antes de tocar el chelo para inaugurar una nueva estatua D2 prende un fósforo que sigue una línea hacia la estatua y la hace explotar de una forma brutal. Obviamente Larisa la regaña y le echa la culpa de lo que pasó pero Merlina asegura ser inocente y descubre que Larisa sabe la verdadera historia de Cranston con los excluidos. Pero ella está decidida a dejar todo atrás y crear lazos con los normies y en la noche el monstruo ataca al pobre vagabundo que estaba en las ruinas todo esto mientras Zenith se prepara para su cita con Ajax y Merlina sigue escribiendo su libro. Aquí Marilyn se asegura que nadie le está mirando y entra al cuarto secreto de la academia. En ese momento nos damos cuenta que sabe de la sociedad secreta y la toalla que usaba Ajax para cubrir el espejo se cae y vemos que se convierte en piedra porque es una gárgola. Ahora Larisa arranca una hoja sobre Morticia y la arroja al fuego mientras Zenith se enoja porque fue plantada por Ajax. Javier sale asustado del cobertizo y se cubre con una herida en el cuello mientras la policía llega a la escena del crimen con el vagabundo y el sheriff descubre quién es el monstruo. Ahora Merlina se infiltra en la morgue para recoger pruebas sobre las víctimas del monstruo y aquí se da cuenta que a todas les quitaron partes en una operación entonces no son asesinatos sin sentido. Después va al cobertizo de Javier y ahí encuentra muchos dibujos de la bestia pero en ese momento llega y para que no sospeche Merlina lo invita al baile. Más tarde va a visitar al sheriff y le ofrece hacer sus ojos y oídos en nunca más pero a cambio tiene información sobre el caso del monstruo y cuando sale se topa con Tyler. Él se entera que Merlina va a ir al baile con Javier y se pone muy celoso así que se va. A todo esto su compañero reconoce un agujero que hay en los dibujos y la lleva hasta ahí donde encuentran huesos unas cadenas y una garra del monstruo. También vuelven al cobertizo para compararlo con el ADN de Javier pero este los descubre y les revela que el monstruo se aparece en sus sueños y lo dibuja para desestresarse y le jura que él no es el monstruo. Ahora le fue a llevar la evidencia al sheriff y vuelve con su amigo a la cueva del monstruo. Todo esto mientras Bianca aprovecha e invitar a Javier al baile ya que rechazó a Merlina y en la noche del baile Larisa le cuenta a Marilyn que cuando era joven el hombre al que invitó la rechazó por Morticia. A todo esto Merlina recibe la visita inesperada de Tyler y recibió una invitación de dedos para el baile y ella se enoja de una forma brutal pero ella al final acepta salir con él. Cuando Eugene se entera de esto se enoja con ella y decide ir al bosque él solo. Así que durante el baile Javier le dice a Merlina que Tyler no es quien parece y Enid y Lucas llegan juntos para darle celos a Ajax y a la exnovia de él llevándose bien. Después Merlina se enoja con Tyler porque arruinó un mural que había hecho Javier el año pasado y ya cuando están bailando Merlina nos demuestra sus extraños movimientos y esto hace que todos la vuelten a ver. Ahí Javier le pide a Bianca que lo manipule con su canto de sirena para que olvide a Merlina pero ella se enoja por eso y se va. Los amigos de Lucas se preparan para vengarse por la explosión de la estatua de Cranston. Esto mientras Eugene ve a alguien explotando la cueva para deshacerse de las pruebas. Ya casi es el final del baile y en la última canción los amigos de Lucas hacen llover sangre por todo el lugar y esto hace que todos se asusten y se vayan a toda hostia. En ese momento Merlina tiene una visión de Eugene así que corre a ayudarlo. También Enid empieza a llorar porque descubre la trampa de Lucas. Después Sayex la encuentra y se disculpa por dejarla plantada porque se convirtió en piedra así que los dos se besan con pasión. Eugene escapa del monstruo pero se calla y pierde sus lentes y cuando los recupera ve que esté ya bien hacia él. Ahora Merlina los alcanza pero ya es demasiado tarde y al final Marilyn sale de la nada y les pregunta si todo está bien. Después vemos un flashback de hace 32 años. Durante el baile Larissa encuentra un cuerpo y a Homero sobrelazotea con una espada pero cuando hablaron con el sheriff él le echó la culpa a Morticia ya que los dos hombres estaban peleando por ella pero ahí Homero fue arrestado y acusado de que lo mató. Ahora volvemos al presente. Larissa recibe a las familias de todos los estudiantes y les dice que Eugene finalmente está vivo y está mejorando en el hospital luego de lo que pasó. Ahora Larissa hizo una reunión con los papás de Merlina para arreglar una sesión de terapia de familia pero les advierte que Merlina no se integró adecuadamente y durante la terapia ella enfrenta a su papá con la acusación de que fue un asesino pero Morticia se ofende y se va. A todo esto Donovan está investigando la automatación del forense quien al parecer se sentía culpable por encubrir y falsificar un informe del asesinato de Garrett Gates lo malo es que esto involucra a Homero porque el sheriff finalmente obtiene las pruebas que necesitaba para meterlo a la cárcel así que va a interrumpir la comida de los Adams y se lo lleve enfrente de toda la escuela después Merlina lo va a visitar en la cárcel para saber la verdad y le revela que Garrett Gates comenzó a acusar a Morticia ellos trataron de avisar a la policía pero la familia de Garrett era la más poderosa del pueblo así que nadie les creía por eso mientras estaba el baile Garrett se infiltró a la escuela para tratar de matar a Homero pero él se defendió y lo mató con la espada y cayó justo cuando Larissa estaba caminando por ahí después va con Donovan para decirle que su papá es inocente y que están haciendo todo esto para desviar su atención de la investigación del monstruo pero este está decidido a meterlo a la cárcel también Enid se siente presionada por sus papás para que se convierta en un licántropo como toda su familia esto no importa nada así que nos vamos con su mamá que esté en el salón secreto de los oscuristas aquí le revela que el grupo secreto de los oscuristas fue creado por Goody la antepasada mexicana de Homero y una de las primeras colonas de Estados Unidos pero Morticia le dice que ella fue quien mató a Joseph Frankston y que en realidad Homero no asesinó a Garrett fue ella quien lo atravesó con la espada y Homero se echó la culpa para mantenerla a salvo ay el amor después las dos se van a desenterrar el cuerpo de Garrett pero las arrestan y Merlina les revela que él estaba envenenado y estaba muriendo antes de ser apuñalado por Morticia así que toca su dedo y tiene una visión donde el papá de Garrett le entrega el veneno para liquidar a todos los excluidos pero cuando estaba peleando con Homero el frasco se rompió y se envenenó por accidente así que Morticia y Merlina van a visitar al alcalde y lo amenazan con revelar que encubrió todo este caso a menos que retire todos los cargos y dejen libre Homero cuando salen Morticia le advierta a Merlina que debe aprender a controlar sus visiones y que tiene que cuidarse de Woody ya que su sed de venganza la llevó demasiado lejos y cuando Merlina se despide de su familia Morticia le devuelve el anuario escolar y se va toda hostia a la oficina de Larisa porque descubrió que es una cambiaformas y así pudo encubrir la desaparición de Rowan aquí la directora le dice que el papá de Rowan estaba de acuerdo con esto ya que la telequinesis de su hijo la arruinó la cabeza y trató de matarla Larisa cree que hizo lo necesario para proteger la reputación de la escuela pero cuando salen al patio ven un mensaje escrito con fuego y les advierte que va a llover sangre otro día Merlina está haciendo una sesión espiritista para convocar el alma de Woody pero Enid arruina el momento y recibe una nota donde le pide que se deben reunir en la cripta de Cranston así que Merlina va y todos sus amigos la sorprenden le hicieron una fiesta sorpresa por su cumpleaños 16 y esta la organizó Dedos Dedos es brutal pero allí descubre la misma frase que vio sobre el pasto de nunca más y esto hace que Merlina tenga una visión de Woody y le enseña un lugar que debe encontrar para derrotar a Cranston más tarde Merlina sigue investigando sobre él pero Tyler no parece saber nada sobre el dibujo de su visión y cuando va con Javier él le enseña un dibujo que se parece a la vieja mansión de la familia de Garrett en otro lado Bianca tiene una cita con Lucas en el café ya que los dos tratan de demostrar que no son igual a sus papás y buscan ser una mejor persona más tarde Merlina llega a la mansión de Garrett y se da cuenta que el alcalde también está ahí así que llama a Sherry's para juntarse con él ya que cree que pudo haber descubierto quién está detrás de todo esto entonces Dedos lo distrae para que Merlina pueda infiltrarse en su camioneta cuando regresan para entrar al café lo atropellan de una forma brutal y esto deja al alcalde muy herido y cuando Larissa se entera de esto regaña a Merlina porque se involucró mucho y decide cerrar el internado hasta nuevo aviso después le pide a Tyler que pase a buscarla para salir a cenar en la noche y Enid la ayuda para escapar de la academia pero al final vemos que engañó a los dos para irse a la mansión de Garrett cuando entra ella encuentra una pintura familiar y ahí ve que todos están muertos y cuando baja a la biblioteca encuentra un pasaje secreto hacia un altar siniestro dedicado a Cranston ahora todos se separan para investigar y Merlina entra con Enid al cuarto de Laurel Gates y ven que están las mismas flores que la doctora Kimbot le regaló a Eugene en el hospital pero lo raro es que Laurel se murió hace 25 años en ese momento el monstruo aparece y ataca a Tyler y empieza a perseguir a todos pero ellas logran esconderse justo a tiempo y se caen en un sotano donde están las partes faltantes de todas las víctimas aquí el monstruo entra para buscarlas pero ellas logran escapar y regresan a buscar a Tyler él ya está muy herido y en ese momento aparece Javier para ayudarlos cuando regresan a casa de Tyler Merlina lleva al sheriff a la mansión pero ya está todo vacío y parece que alguien limpió la escena del crimen Donovan ya se enojó con ella porque su hijo está herido así que le prohíbe volver a verlo y seguir investigando del caso pero cuando regresa nunca más le enseña a Larisa la advertencia de Rowan y ya sabe que es ella quien debe salvar a la escuela así que no la expulsa y le da una última oportunidad cuando sube a su cuarto Enidia se enojó con ella porque se sintió usada por haberlo usado para sus propios beneficios así que se cambia de cuarto y se aleja de Merlina cuando estaba revisando la caja musical de Laurel caen unas fotos de ella y esto significa que alguien sigue de cerca todos sus pasos en otro lado alguien misterioso se infiltra en el hospital para desconectar al alcalde y que nadie sepa lo que había descubierto al día siguiente todo el pueblo asiste al funeral del alcalde Merlina los ve desde lejos y se pregunta a quien fue el asesino pero en ese momento se da cuenta que un hombre extraño lo está viendo desde lejos así que se acerca a atacarlo pero aquí se da cuenta que es su tío Lucas él solo vino a visitarla entonces Merlina le cuenta todo y le pide ayuda para terminar con el monstruo aquí Lucas le revela que se trata de un Hyde una persona que se transforma en una bestia sin control además le recomienda leer el diario de Nathaniel Falker el fundador de Nunca Más solo que el libro está en la biblioteca oscurista cuando llegan por el libro Lucas le enseña un cuadro de Iggy Cosa él era la mano derecha de Falkern y ahí está la caja fuerte que tiene el diario así que descubre que los Hyde suelen ser artistas vengativos y su transformación se activa por un trauma hipnosis o inducción química en esos casos el Hyde se vuelve amo del monstruo ya que la bestia reconoce a su liberador como su líder lo que significa que ahora debe buscar a dos responsables en vez de uno más tarde Merlina y Lucas siguen a Javier ya que sospecha de él así que se van al lago donde él se reúne con la psicóloga Kimbot esto quiere decir que ella pudo haber liberado a la bestia de Javier después Taylor le pide a Merlina que reprogramen su cita esa noche en la cripta de Cranston y ella acepta así que en la noche va a la cripta con los ojos cerrados y se sorprende al encontrar todo decorado para un picnic improvisado así que pasan un momento juntos donde Merlina está empezando a sentir emociones por él y cuando ya se van a besar los interrumpe el sheriff cuando regresa Merlina encuentra todo desordenado el diario desaparecido y a dedos apuñalado en la pared por eso va con Lucas él usa su habilidad eléctrica para reanimar a la mano y ya revivió ahora se va con Larisa para contarle todo del height y ella le revela que ese tipo de monstruos fueron expulsados de nunca más hace 30 años al día siguiente Bianca y el hijo del alcalde revelan que Laurel Gates compró su casa en secreto y regresa al pueblo con otro nombre para vengarse de los culpables de la desgracia de su familia o sea Laurel es la mente que domina el height que causa los asesinatos entonces ella visita a Valerie Kimball para devolver su cajita de música y acusarla de ser Laurel Gates pero ella obviamente niega todo y la amenaza con enviarle un centro psiquiátrico además le va a decir a Larisa en ese momento empiezan a escuchar ruidos y el height la ataca inesperadamente o sea ella ya no es la sospechosa esa noche ella sorprende a Javier para acusarlo de ser el monstruo pero él niega todo y le advierte que alguien debe haber plantado la evidencia ya el sheriff entra para arrestarlo porque es el único responsable de todo más tarde lo va a visitar y está llena de dudas porque ya no sabe en quien confiar pero ella no puede evitar sentirse atraída por él y se besan de una forma brutal pero en ese momento tiene una visión de la bestia asesinando a la doctora y aquí se da cuenta que Tyler era el height que estaba buscando y se va a toda hostia no me esperaba eso después Merlina cita a Tyler en el bosque para acusarlo de ser el monstruo y emboscarlo con todos sus amigos también Bianca usa su canto de sirena para dormirlo y lo encierran en el cobertizo de Javier ahí Merlina nos demuestra que sabe que su mamá era una de las excluidas y por eso su papá tiene miedo de hablar de ella frente a Tyler bien vemos que se excede mucho y se queda sola torturando a Tyler para que se convierta en otro lado el sheriff escucha informes de Kimbot donde habla de los daños psicológicos de su hijo hasta que Larissa lo llama para que arresta Merlina y en la estación de policías Tyler se aprovecha para revelar su identidad en secreto y se burla de ella por haber perdido y nos demuestra que es un psicópata demasiado brutal también la directora de nunca más se ve obligada a expulsar a Merlina ya que el sheriff le pidió a cambio de no presentar cargos más tarde ella intenta liberar a Javier pero él se enoja con ella por incriminarlo falsamente y le dice que si quiere salvar el pueblo debe irse al día siguiente Merlina se despide de NIT y ella le cuenta que Eugene acaba de despertar también les advierte a los oscuristas que deben prepararse para lo que viene y le pide a Larissa que la lleve con su mejor amigo y en el hospital Eugene le revela que el culpable de incendiar la cueva era una persona con botas rojas o sea Marilyn es el amo del Hyde entonces Merlina regresa y sorprende a Laurel acusándola de una venganza extrema ya que Tyler les dijo toda la verdad así que aquí nos cuenta la forma en la que fue manipulado primero mostró compasión por su mamá pero este lo encerró en la cueva y lo drogó hasta que se volviera su sirviente entonces Laurel les dice que ella es la responsable y Merlina la sorprende cuando trajo a Larissa ella fingió ser Tyler para escuchar su confesión pero Laurel la ataca con una inyección letal y desmaya a Merlina a todo esto Eugene le dice de todo lo que descubrió para contarle que se la llevaron a la cripta de Cranston así que se van por ella junto con Ajax y Eugene y en la cripta Merlina despierta amarrada Laurel le revela que su plan es revivir a Cranston con las partes que tomaba de las víctimas y van a usar la sangre de un descendiente Adams para abrir el candado que dejó Woody en el sarcófago mientras el sheriff estaba trasladando a Javier recibe el aviso de que algo extraño sucede nunca más así que se va toda hostia para allá mismo tiempo Laurel empieza el ritual y usa la mano de Merlina empieza el conjuro del libro negro y el hechizo se activa la tumba se abre y Cranston revive para apuñalar a Merlina y ya después escapa en el salón de los oscuristas Zenith Ajax y Bianca se reúnen para poner a salvo a los estudiantes antes de que Craxon los destruya Merlina usa el collar que le dio morticia para que el alma de Woody posee su cuerpo y así se salva de su muerte mientras Zenith estaba salvando a los demás se convierte en lobo ya se convirtió en su fase final también Tyler se transforma en Hyde y ataca a Merlina pero Zenith llega para salvarla en una pelea épica al mismo tiempo Cranston ya llegó a nunca más para quemarla aquí D2 libera a Javier y el sheriff es testigo de la pelea entre estas bestias Zenith derrota al Hyde con sus últimas fuerzas y toda la academia se va a toda hostia también Merlina consigue una espada para enfrentar a Cranston Javier le lanza una flecha pero este se la devuelve con su poder y Merlina pude en su cuerpo para salvarlo ahora los dos tienen la pelea final donde él está a punto de derrotarla pero Bianca la atraviesa con la espada y Merlina la apuñala el corazón y ya desaparece mientras todo explota ahora Laurel aparece para terminar con Merlina pero Eugene llega para deshacerse de ella con su poder de controlar abejas ahora los amigos vuelven a reunirse después de la victoria Merlina termina de escribir su novela y le agradece a Bianca también se disculpa con Javier y le regala un teléfono y ya se despiden porque se van a ver hasta el siguiente año pero cuando ya se iba empieza a recibir mensajes de un acosador por lo que supone que todavía quedan misterios por resolver en nunca más en otro lado vemos como se llevan a Tyler hacia un recinto de máxima seguridad pero en ese momento despierta y se convierte en monstruo así termina Merlina y gracias a todos los que vieron hasta aquí si les gustó el video dejen su like comenten que fue lo que más les gustó del video y suscríbanse al canal yo soy Juan León y nos vemos en el próximo video claro que sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!